bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá quiero mostrarles un regalo que me dio mi amigo gaby el pintacuadros a manos excelentes trabajos también hace personalizados así que voy a pasar a mostrarles el cuadro que me regaló un genio así que aquí está ahora se lo voy a pasar a mostrar miren lo que es este cuadro impresionante lo que es este cuadro de Popeye un clásico muchas gracias a Gaby por este regalo la verdad que te pasaste está tremendo tremendo muchas gracias Gaby por este regalito que se va al mini museo así que bueno si les gustan los vídeos no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando y bueno lo pueden buscar por facebook por todos lados ahora le voy a pasar la dirección así que nos vemos en un nuevo vídeo y mil gracias por todo el aguante